Hola, me presento. Mi indicativo es Diablo y soy integrante del squad alpha del clan Esus. Bienvenidos a este video tutorial de Arma 3 en el cual veremos el funcionamiento de una de las herramientas introducidas por el nuevo addon ACE3. En este caso veremos el micro dagger o micro D-A-G-R, siglas que significan Defense Advanced GPS Receiver o lo que es lo mismo receptor GPS avanzado para defensa. Este tipo de herramientas se usan en los ejércitos modernos y su uso se ha generalizado desde el primer conflicto de la guerra del golf. Aparte de ser utilizados como todos podéis imaginar como dispositivos de navegación GPS, también son utilizados como localizadores de tropas aliadas, lo que es el Blueford Tracking, seguidores de tropas y también tiene una funcionalidad que veremos de poder ser utilizados mediante el enlace de esta herramienta con un dispositivo telemetro para poder captar datos de posicionamiento de la zona a la cual estemos lanzando ese pulso de láser, ese disparo láser. Para ello de momento y repito, de momento solo puede ser utilizada esta función última mediante el dispositivo telemetro que introduce ACE3, el vector 4. Os tenéis que asegurar que es el vector 4 de ACE3, el resto de momento no tienen, no disponen de esa funcionalidad, esperamos que en un futuro lo amplíen. Muy bien, para el uso del mismo debemos equiparnos del micro Dagger, podemos llevarlo en cualquier zona de inventario, yo aconsejo que se lleve en el uniforme, dado que pesa y ocupa bastante poco espacio y el mismo no requiere ningún tipo de batería, al igual que tampoco el vector 4 de momento requiere ningún tipo de batería. En la vida real, un micro Dagger se alimenta con dos pilas normales y corrientes. Comentar que este dispositivo, que podéis ver aquí en la pantalla, es un dispositivo rugerizado, que es decir, está preparado para el combate, el uso en entornos muy hostiles, golpes, rayaduras, el agua, etc. Incorpora además de estas funciones, funciones como una cámara digital, la posibilidad de usar una tarjeta SSD y también inclusive la función de MP3 para poder escuchar música. Evidentemente todavía en el juego no han implementado estas cosas, esperemos que en un futuro puedan implementar alguna. Vamos a aprender a utilizarlo, se puede acceder al mismo de varias maneras. Enseñaré las diferentes maneras y aconsejo el uso de una de ellas, la primera que voy a enseñar, que es mediante los atajos de teclado. Para verlo, la tecla, para desplegarlo o poder visualizarlo, es la tecla Inicio o tecla Home, que se encuentra a la derecha de nuestro teclado. Veremos que se visualiza en la margen derecho inferior de la pantalla y para cerrar el mismo sería Control, Izquierda, más esa tecla Inicio, es decir, una combinación de teclas, Control, Inicio, se cerraría. Podemos acceder también mediante la tecla de función de acciones propias, lo que sería el Selfie Interaction Menu de AC, yendo a Equipamiento y a Mostrar o Configurar Dagger. En caso de que ya esté mostrado, aparecería la opción Cerrar, Micro Dagger. Muy bien, la segunda opción para el uso del mismo es volver a hacer otro pulso de tecla Inicio y entonces podemos ir alternando pulsando Inicio entre la opción de Visualización y la opción de Configuración, ¿vale? Esa opción que también apareció en el menú de AC. Muy bien, una vez estemos en Configuración, vemos que lo que cambia es que perdemos las opciones de movimiento del personaje o del arma, que sin embargo cuando estamos en Visualización Normal disponemos totalmente de ellas, salvo en el apuntado avanzado, lo que sería meter el modo de puntería de la mira, y ahí ya perderíamos lo que viene a emular, el perder la visualización de este dispositivo que por norma general se lleva en la muñeca de la mano izquierda, ese es un diestro. ¿Vale? Al apuntar, pues perdemos y basta con salir de ese modo y automáticamente aparece, no hace falta pulsar Inicio. Muy bien, entramos, como digo, con un segundo clic en Inicio, en la tecla Inicio y así nos aparece la interfaz de configuración del dispositivo. Vamos a ver las diferentes opciones de esta interfaz, vemos las zonas, arriba tenemos una zona que es la cabecera, en la cual aparece la calidad y el tipo de señal GPS, en este caso esto no está simulado, siempre tendremos a tope la calidad de señal. La batería igualmente todavía no está simulada, como hemos comentado anteriormente, y la hora local, que se repite en esta zona de abajo, fecha y hora local que haya puesto el editor en la partida. Muy bien, pasamos a reportar los datos que tiene este GPS, tenemos aquí la coordenada actual de nuestra posición, como vemos 6 dígitos, 3 horizontales y 3 verticales, 1, 2, 6, eco, 1, 6, 7, november, este, norte. La elevación en metros al nivel del mar, sea level, 6, 4, 3 metros al nivel del mar. Nuestro rumbo o azimut, al cual estamos dirigiendo, nos apuntando, nuestras 12, que serían 2, 1, 9 grados y nuestra velocidad de desplazamiento, en este caso estamos parados, 0 kilómetros por hora. Este dato de azimut se puede cambiar de grados o lo que es el rumbo magnético, se puede cambiar a mils también, pulsando en la cabecera, accediendo al menú y cambiando en configuración con doble clic, unidad de angular, grados o mils. También podemos cambiar lo que muestre los puntos de ruta o no, con unas chinchetitas amarillas que luego veremos. Muy bien, volvemos al menú en el que estábamos. Una vez explicado que la cabecera accede a un menú en el cual podemos añadir puntos de ruta que nos hayan comunicado bien por radio o algún compañero o a voz. O bien, gestionar esos puntos de ruta añadiendo nuevos, borrando o estableciendo uno de ellos, aquí aparecerá una lista, luego lo veremos como punto de ruta actual. También tenemos una opción de conectar a vector 21, en este caso conectar al telémetro láser que llevamos, vector 4, perdón. En un futuro lo dicho se podrá enlazar a otros dispositivos, aquí se queda en modo la espera y así se quita y tenemos una última opción que ya la hemos visto, que es la configuración. Visto esto, volvemos al menú principal y vamos a ver las otras dos opciones que nos ofrece la interfaz con estas etiquetas en el footer o en el pie de la interfaz. Esta segunda etiqueta, una brújula, nos aparece una brújula en el dispositivo con el rumbo que tenemos, este mismo rumbo indicado mediante una línea azul y la velocidad de desplazamiento. Cuando añadamos y establezcamos un punto de ruta a esta línea azul se añadirá una segunda línea roja, que será el rumbo que debemos tomar para llegar a ese punto establecido, nos aparecerán los grados aquí y nos aparecerá la distancia a la cual se encuentra de nosotros ese punto. Tercera opción, el mapa, muy importante, lo que sería el mapa de navegación. Este mapa se puede mover apretando el clic derecho de ratón, manteniendo apretado y moviendo el mismo ratón. Podemos ampliar el zoom o disminuir dicho zoom con la rueda de ratón hacia adentro, hacia arriba o hacia atrás, hacia abajo y también podemos hacer este zoom con estas teclas. Importante, por defecto, hasta que movamos el mapa, esta opción aparece, lo veis un poco más opaca que las otras dos, esta opción es la de centrado del display, de la pantalla. Podemos utilizar como centrado nuestra posición, es decir, aunque nos movamos, siempre el centro del mapa va a ser nuestra posición, o sea, se va a estar moviendo o podemos desmarcarlo y entonces el centro del mapa será el que nosotros establezcamos como centro, lo veis, llegará un momento que desaparezca. Esto en movimiento sucederá también cuando estemos fuera. Importante, el zoom que establezcamos será fijo, es decir, el que configuremos aquí será el que veremos luego en el margen derecho de la pantalla, sea cual sea nuestra velocidad, este no va a variar como sucedería en otros GPS anteriores. Con lo cual es importante, dependiendo de la navegación que vayamos a hacer, tener una capacidad de zoom mayor o menor y así distinguir mejor las rutas. Muy bien, comencemos a utilizar el establecimiento de whisky papas o de puntos de ruta. Se puede hacer de dos formas, como hemos visto antes, introduciendo un punto de ruta mediante marca, por ejemplo 1, 2, 3, se puede introducir bien con el teclado numérico de aquí o bien nuestro teclado numérico del teclado, 1, 6, 2, por ejemplo. 1, 2, 3, break, 1, 6, 2. Damos ok, le podemos poner un nombre a este punto de ruta o dejarlo como simplemente la coordenada, vamos a poner un nombre, whisky papa Ontario, por ejemplo. Ok. Y si nos vamos al mapa y buscamos, vemos que está esa chinchiquita amarilla, está un poco transparente, ¿lo veis? Si lo establecemos como punto de ruta, dentro del punto de ruta lo seleccionamos y lo establecemos, nos sacará la brújula, nos pondrá esa segunda marca roja que os he comentado para corregir nuestro rumbo y los grados, es decir, si salimos mediante menú y queremos ir en línea recta, bastará que establezcamos nuestra línea sobre la otra. Evidentemente en línea recta no va a ser imposible porque hay obstáculos, pero bueno, podremos ir variando nuestro rumbo hasta llegar. Si veis abajo aparece la ruta, el nombre de ruta, whisky papa Ontario, whisky papa es el acrónimo de waypoint, punto de ruta, y el rumbo y la distancia, 600 metros, 0,6 kilómetros. Si entramos en el GPS, otra opción que nos dará, abajo se ha quitado lo que era la hora local y el día, la fecha, y ha añadido ese punto de ruta, la distancia, la elevación y los grados que tenemos que seguir para llegar a él en línea recta. Muy bien, si añadimos varios puntos de ruta, estos estarán transparentes, salvo que tengamos establecido, como hemos visto, que se pondrá opaco. Además de ser opacos, también cuando pasemos con el tracker por encima, se solapará, es decir, siempre veremos la chincheta amarilla. Vamos a ver otra forma de añadir un punto, que es simplemente haciendo doble clic izquierdo sobre el mapa y añadiendo, pues bien, ahí nos sale la coordenada, con lo cual también podríamos averiguar rápidamente una coordenada, o podemos poner el nombre, en este caso, whiskypapa calavera. Ok, y lo vamos a seleccionar como, establecer como punto de ruta actual. Nos aparece aquí en la... Vemos que ahora este es más transparente, este es más opaco, y si nos movemos hacia el mismo, vamos a preparar la brújula para que nuestro punto se ha tomado como centro. Si nos movemos hacia el mismo, vamos a avanzar. Como somos infantería, lo más cómodo, como he comentado antes, sería meter más zoom. Si damos a escape, también nos vuelve al otro menú, al menú de visualización, pero bueno, si nos acostumbramos a hacer el inicio, pues es más cómodo y evitaremos salirnos de donde no debamos. Estamos llegando a nuestro punto. Si clicamos la otra opción de... Veremos que ya estamos a... Ya no estamos ni siquiera a 100 metros, ¿vale? Que es el rango de distancia mínimo, 100 metros que cuenta, con lo cual ya estamos justo sobre el punto o a menos de 100 metros del punto, ¿vale? La precisión de este GPS de momento es de 6 dígitos, esperemos que pronto metan al menos 2 más, o incluso llegar a 10 dígitos, lo cual ayudaría bastante a la petición de artillería o de apoyo aéreo y demás. Muy bien, visto esto, podemos gestionar estos puntos de ruta, entrando en la zona de puntos de ruta, borrarlos y demás. En un futuro, me imagino que añadirán también funciones para compartirlos con otros compañeros, de momento no está esta función. Pasamos, una vez visto este primer sistema de utilización, que sería el geoposicionamiento y navegación, vamos a pasar a la parte de enlazar, de conocer un punto, las coordenadas de un punto y mediante el pulsado de un láser. Vamos a preparar la configuración en Standby en espera de ese láser, ¿lo veis? Entrando en la cabecera, conectará, esto se puede quitar volviendo a clicar, lo dejamos puesto, y bastará con equiparnos con el telemetro, tecla B, clic derecho para mirar por el visor, y el telemetro tiene varias funciones. Tiene una función que es, con el tabulador, darnos el rumbo, repito, tabulador rumbo, en grados, por defecto, y R, para que nos den la distancia. Entonces, la opción para que se adjunten ambos datos al telemetro, perdón, al microdagger, es pulsar ambas teclas a la par, a la vez. Es decir, tabulador y R a la vez, aparecerá el rumbo a la izquierda y una bolita roja en el centro de la mira, soltaremos ambas teclas y nos aparecerán los datos de distancia también. Es decir, ese punto, esas rocas, se encuentran a 1, 6, 7 grados de mi posición, y a 942 metros de mi posición. Si miramos ahora nuestro GPS microdagger, habrá tomado esos datos, 167 grados, 1, 6, 7 grados, una distancia de 900 metros, como os he dicho antes, no tiene tanta precisión, ¿vale? El telemetro tiene una precisión de un margen de error de 5 metros, con lo cual da de 5 en 5, y una elevación de ese punto de 841, 841 metros al nivel del mar. El estado de la elevación vendría bien si fuéramos, por ejemplo, francotiradores, para calcular la diferencia entre nuestra elevación y la elevación del objetivo y poder ajustar mejor el rango en elevación de la mira del disparo. Esta sería la coordenada de ese punto, lo repito, con 6 dígitos de precisión, 1, 2, 7, break, 1, 5, 7. Repito, 1, 2, 7, break, 1, 5, 7. Esa sería la coordenada de ese punto. Y visto esto, hemos terminado con el pequeño videotutorial. Ahora toca ponerlo en funcionamiento en nuestro día a día, en nuestras partidas de simulación militar. Si os ha gustado, dejarme un me gusta en el vídeo. Agradecer vuestra atención y desde ya invitaros a conocer la web de nuestro clan en www.clanesus.com. Se despide, Diablo, corto y cierro.